Hola amigos, bienvenidos a una edición especial de AgroDigital. El día de hoy conoceremos sobre el Jackfruit, una fruta considerada como la más grande del mundo. ¿Por qué? Debido a que este producto puede pesar hasta 50 kilos. Estamos acá en el vivero de las plantas de Jackfruit. Una vez que la fruta se cosecha maduro, obtenemos las semillas seleccionadas y podemos decir de las buenas frutas. Acá tenemos plantas germinadas, que ya tienen aproximadamente 15 a 20 días. Para hacer una plántula de Jackfruit, pues se necesita un sustrato, como es roca fosfórica, cal para desinfectar el suelo y abonos orgánicos como el compost, mayormente compost y la tierra negra. Acá tenemos ya listos para el trasplante, al campo definitivo, que ya tienen aproximadamente de 2 meses. 15 a 20 días, esto ya se va para el campo. Bueno, acá tenemos ya las plantas grandes, aproximadamente 5 a 6 años. Se siembra pues un distanciamiento de 10 por 10, o mínimo 8 por 8. Bueno, los cuidados que hay que tener en las plantas es no echarle abono químico ni abonos orgánicos. Tenía una experiencia que dos hectáreas de plantas de Jackfruit, recién plantados, pues se marquitaron a causa de los abonos. En primer año de producción llegan a producir solamente dos frutos, nada, a tres años y medio, cuatro años. Al siguiente año viene ya con sus 30 a 40 frutos. Así sucesivamente, a los 9 a 10 años son aproximadamente de 90 a 150 frutos por arroz. En cuestión de las plagas, por momentos todavía no tenemos, solamente hacemos las labores culturales, ¿no? La limpieza y la poda. Bien, eh, el tema de la floración, por ejemplo, de esta fruta, no, eh, quiten flores aproximadamente de 3.000 a 5.000 flores, pero de las cuales no cuajan todas, ¿no? Por ejemplo, en la flor, que es cual es esta, ¿no? A veces no cuaja, pues es la que como humillace el ataque. Pero esto sí ya, este, ya polinizó, mira, ve. Tenemos acá, ya está formado el liacfrut, ya en continuación así, ¿ya? Esto demora aproximadamente para cosechar de 5 a 6 meses. Vamos a cosechar uno para ver a ver qué tamaño y cuántos kilos. Bueno, ya tenemos la fruta ya madura. Después de haber cosechado, ya tiene más o menos 4 a 5 días. Y esta fruta, ya está suave, también tiene, tiene aroma, ¿no? Vamos a pasar a partirlo. Todo es amarillo. Tiene pepa, tiene pulpa, la fibra también está amarilla y el corazón. Se saca el corazón. Acá tenemos la fruta y ya está listo, hijo. El jackfruit también se puede consumir en helados, refresco, chicharrón, galletas, entre otros. Espero que les haya gustado sobre este cultivo de jackfruit, ¿no? Y una nueva alternativa para nuestra selva central o para los climas trópicos, ¿no? Que es muy buena, ¿no? Los invitamos a visitar al centro poblado de La Campiña, distrito de Río Negro, provincia de Satipo, región Junín. Bueno, amigos, el día de hoy hemos aprendido más sobre esta fruta exófica. Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima semana con más ediciones sobre productos tropicales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!